Si te acuerdas de mí, no me mencionas. En temprano ya le informábamos sobre el hallazgo de tres cuerpos al interior de un departamento en la Roma Norte. Integra una carpeta de investigación derivado del hallazgo de los cuerpos. Ser muy delicados con esto y hay que acompañar y abrazar a las familias. Luego de que se diera a conocer la desaparición de Andrés Tirado y de su hermano Jorge Enrique Tirado, quienes fueron vistos por última vez en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México, la noche de este domingo 18 de diciembre fue reportado su hallazgo sin vida, junto con el de otra persona adulta mayor. Los jóvenes encontrados en una casa de la colonia Roma Norte fueron amortizados con cinta canela y presentaron huellas de tortura. La edad de las personas halladas era de 76, 34 y 27 años, siendo estos últimos los cuerpos de los hermanos Tirado, cuya desaparición y pérdida ha conmocionado la opinión pública. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de medios de comunicación, dio a conocer lo siguiente. Personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en materias de crímenes, genética, dactiloscopía, química y fotografía, se encuentran en el lugar para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes. Según el testimonio en redes sociales de familiares y allegados, Andrés y Jorge Enrique desaparecieron el pasado 16 de diciembre en la colonia Roma. Ambos viajaban a bordo de un automóvil Onyx color gris. Pese a que la desaparición de ambos ocurrió este viernes, apenas este domingo 18 la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió su ficha de búsqueda, siendo que este mismo día se dio a conocer el hallazgo de los jóvenes y el de su tío José González. Cabe señalar que otro familiar de ellos también fue reportada como desaparecida. Se trata de Margarita María Ochoa, de 76 años, quien fue vista por última vez en la colonia Roma Norte el 16 de diciembre. El mayor se desempeñaba en el mundo del entretenimiento, en el ramo de la música. Fungía como representante del artista Augusto Bracho. Incluso tuvo una participación en un documental sobre el músico, que se encuentra disponible en YouTube. Jorge además fotografiaba a los músicos con los que trabajaba y en su cuenta de Instagram compartía dichas postales. Incluso a su hermano Andrés también le realizó distintas fotografías. Por su parte, Andrés Tirado tenía 27 años de edad y se desempeñaba como actor de teatro. El joven nacido en Mazatlán, Sinaloa, egresó del Centro Universitario de Teatro y actualmente radicaba en la Ciudad de México. Apenas en marzo de este año, el joven histrión dio por terminada su participación en la puesta en escena, Veracruz o Los Últimos Lazaretos y en 2019 egresó del CUT con la emblemática obra Palinuro en la Escalera o el Arte de la Comedia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.